Vamos a cambiar de tema a un tema, pues, la verdad, un poco complejo, porque recordaremos que Leazar N, como se le menciona, como si no supiéramos que se apira Gómez, ¿no? Este actor que estamos viendo en pantalla, bueno, pues, hace exactamente unos meses, el 5 de noviembre, para ser exactos, fue ingresado al reclusorio norte, acusado por violencia intrafamiliar por parte de su pareja, la peruana, también modelo, este, déjame, ¿recuerdas? Ah, sí. Ajá. Yo pensé que... Estefani Valenzuela. Ajá. Estefani Valenzuela, exactamente. Entonces, ella lo que hizo fue meter una denuncia por lesiones, pues, obviamente sí quedó súper afectada por esta situación, y realmente se dice, por medio de los licenciados de Leazar, que posiblemente puedan llegar a una compensación o reparación de daños económica para que él pueda quedar en libertad en los próximos meses. Vamos a ver qué dice el abogado. Fue un peritaje por la cuantificación de daños, el cual se le presentó a la señorita Estefani. Este, ella se comprometió a la siguiente semana a presentar el suyo y sobre eso poder llegar a un acuerdo reparatorio. Yo creo que ese mismo día estaría quedando en libertad. La próxima audiencia, aproximadamente 15 días hábiles. Ahí está. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Ventaneando por prestarnos esta nota. De verdad que Estefani se mantiene aún firme en su postura de no otorgarle el perdón. Ella dice que ya lo perdonó de corazón, pero que realmente sí quiere que las leyes hagan su trabajo y que este proceso siga algo que se le aplaude y se le reconoce. Porque sí, efectivamente, con un perdón, pues las cosas no se solucionan. Y aparte también a esto le añadimos que hace algún par de semanas, un mes aproximadamente, salió otra expareja de Emeasar a meter una nueva demanda también por el mismo delito, pues sí se le pone un poco complicada la situación. Sí, yo me acuerdo que este Estefani ya de las primeras declaraciones ya había dicho que pasara lo que pasara no le iba a otorgar un perdón y que no iban a llegar a ningún acuerdo. Sin embargo, yo me imagino que precisamente el abogado dio estas declaraciones porque lo más probable es que sea muy jugoso lo que le están proponiendo y tiene la esperanza de que ya lo acepte. Tienen la esperanza, pero pues no sé, yo también creo que no debería de ser de esa manera. Digo, si cometiste un delito o si cometiste algo malo, pues tienes que pagar por ello, ¿no? Pero bueno, en quince días aproximadamente sabremos cómo está la resolución de Emeasar. ¿A dónde vas, Guillaume? Ya me estoy yendo. No te vayas. Quédate, todavía nos quedan treinta segundos para irnos al corte. Oye, mientras Guillaume se va en el elevador, allá tomo el elevador de las once. Oigan, les queremos decir, ah, bueno, sobre Estefani, yo me imagino que también llega un punto en que uno valora... Adiós, Guillaume. Yo me imagino que llega... Bueno, ahora nos bajamos todos, fíjate. Yo me imagino que llega un punto en que uno lo valora, pues para ya no desgastarte tanto que si en el abogado, que si en los gastos de litigio, que si todo eso, ¿no? Yo me imagino que también eso se valora. Oigan, punto y aparte, no salga porque hay un caos aquí en el libramiento. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale clic en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán.